Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada No, 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 no Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme En tu amor Te pasó Todo tuyo Ya soy Antes que Que pasen más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Que todo te vi Y no hago Te vendió Todo de ti De blanco y negro Tiempo contigo Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Antes que te ame más Te amo 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 Te amo